Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. En el video de hoy vamos a aprender a cómo hacer o crear stickers para WhatsApp en PC, en la computadora. Tanto desde WhatsApp Web, como así también desde WhatsApp Desktop, el WhatsApp de escritorio, el que se instala. Da lo mismo si lo hacen de cualquiera de los dos, ¿ok? En mi caso lo voy a hacer con WhatsApp Desktop. Aquí lo tengo. Lo primero que tenemos que hacer es crear un chat con nosotros mismos. Eso es para ir probando, porque si yo quiero crear un sticker directamente en un chat con otra persona y no me sale bien, pues queda mal, ¿no? Queda mal. Ah, olvidé decirles que solo vamos a utilizar WhatsApp, no vamos a utilizar ninguna otra aplicación, ¿ok? ¿Cómo se hace para crear un chat con uno mismo? Fácil. Agarran su teléfono celular, se agregan como contacto el número de ustedes y se mandan un mensaje por WhatsApp. Es fácil. Bueno, una vez estemos en nuestro chat con nosotros mismos, en este caso yo estoy aquí conmigo mismo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Presten atención, pero antes quiero pedirles que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba videos. Una vez en WhatsApp, en nuestro chat, repito, puede ser WhatsApp Web o WhatsApp Desktop, hacemos clic aquí, miren, en el emoji. Ahí, en mi caso yo ya lo tengo aquí en la opción sticker, si ustedes lo tienen aquí en emoji, pues hacen clic aquí, miren, en sticker aquí. Aquí dice crear, hacemos clic ahí, se nos va a abrir esta ventana del explorador de archivos para que busquemos una imagen, ¿sí? Esto es stickers comunes, imágenes nomás, más adelante o dentro de unos días les voy a estar explicando cómo hacer stickers animados en movimiento, ¿ok? Bueno, aquí vamos a buscar una imagen, miren, yo tengo esta, aquí le quité el fondo, por cierto, si no saben cómo quitarle el fondo a una imagen, a una foto, aquí les voy a dejar el video para que vayan a verlo y aprendan, ¿sí? Pueden ir un ratito a ver ese y después volver a este video. Bueno, elegimos una imagen, yo primero lo voy a hacer con este, con Boxbunny, por ejemplo, la seleccionamos, pulsamos en abrir. Aquí está la imagen, miren, si queremos podemos mandarla así nomás, ¿sí? O si no podemos editarla, por ejemplo, si queremos con un borde, que no aparezca todo cuadrado, solo un borde, hacemos clic en la tijera, miren, en contorno, hacemos clic ahí, ahora, clic sostenido y vamos contorneando, ¿ok? Miren, ahí está, hacemos clic otra vez en la tijera, pulsamos en listo. Y quedó la imagen, o el sticker, mejor dicho, contorneado, miren, hacemos clic en listo, otra vez, ahí está, y lo mandamos así nomás si queremos. Bueno, pero les voy a mostrar otro ejemplo con todas estas funciones, ¿ok? Bueno, voy a cerrar este, no lo voy a crear, voy a crear otro, clic en crear. Y por ejemplo, voy a usar esta imagen que le quite el fondo, voy a seleccionar esa foto, la que está sin fondo, clic en abrir, y aquí está. Bueno, ahora vamos a ver las otras funciones de estas herramientas, ¿ok? Pero una cosita, si quieren aprender muchas cosas más sobre WhatsApp, ya hice varios videos sobre WhatsApp en computadora y WhatsApp en celular también, aquí les voy a dejar una lista con muchos videos, para que vayan a verlos y aprendan. Bueno, en este caso no vamos a usar la función, la herramienta contorno, porque la imagen no tiene fondo. Miren, aquí, como pueden ver, está muy grande, vamos a hacerlo más chico esto, al recuadro este, al fondo transparente. Pulsamos en recortar y rotar, aquí, miren, pulsamos ahí, nos situamos sobre una esquina, hacemos clic sostenido, y achicamos. A ver, un poco más, total, después la podemos mover, o mejor dicho, podemos mover el recorte. Bueno, ahora, hacemos clic sostenido por aquí, y movemos, ahí está, lo ubicamos ahí, por ejemplo. Clic en listo, y quedó más chico el fondo. Bueno, miren, podemos agregar emojis, aquí tenemos, para hacer clic, hacemos clic, y buscamos un emoji, el que sea, que se yo, para el ejemplo, a ver, este. Ahí está el emoji agregado, pero está muy grande. Para achicarlo, pues, nos situamos en esta esquina, clic sostenido, y vamos achicando. Miren, clic sostenido sobre el emoji, y lo movemos para ubicarlo donde queramos. Y, si queremos rotarlo, darlo vuelta, nos situamos en este círculo, miren, en el de arriba. Una vez que aparezca la cruz, hacemos clic sostenido, y giramos. Miren cómo va girando. Ok. Bueno, en mi caso lo voy a dejar ahí nomás. Recuerden que esto es solo para la demostración, así nomás. Bueno, clic en listo, o clic afuera, también, miren, si hago clic afuera, ahí está. Bueno, qué pasa ahora si me arrepiento y no quiero ese emoji, no quiero que aparezca ese emoji. Lo selecciono con un clic, y pulso en eliminar en el botecito de basura, ok. Bueno. Ahora, miren, podemos agregar otros stickers, pero no, eso ya no. No sé, ustedes, si quieren los agregan, en mi caso yo no lo voy a hacer. Texto, miren, aquí. Hacemos clic, y se nos abre el cuadro para escribir un texto. Yo, por ejemplo, voy a poner, hola, nada más. También podemos agregar emojis al lado del texto. Hacemos un espacio, aquí está, miren, la carita. Hacemos clic ahí, y ponemos un emoji. A ver, este, qué sé yo, cualquiera. Ahí está. Hacemos clic acá, afuera, y ya tenemos el texto con un emoji. Pero, si queremos cambiarle el color al texto, lo seleccionamos, y aquí tenemos para elegir, miren, tenemos varios colores. Si hacemos clic en esta flechita, se nos va a desplegar un cuadro con un montón de colores, miren, para que elijamos. Por ejemplo, este, qué sé yo, miren, ahí está. O también podemos cambiarle la fuente, no hay muchas fuentes, pero, probemos, por ejemplo, esta. Ahí está. Otra cosa, fíjense que tiene fondo el texto. Esto es fácil, solamente hay que desmarcar esta opción, miren, la opción fondo. Hacemos clic, y queda sin fondo. Bueno, ahora, vamos a mover el texto, ok? Si los deseleccionaron sin querer, por ejemplo, así, otra vez hacen clic, y presionan la tecla shift, y sin soltar, hacen clic sostenido, y mueven. Por ejemplo, ahí, ahí está, clic en listo, y ya lo tenemos. Ahora, qué más se puede hacer, a ver, ah, pintar, miren, hacemos clic ahí, aquí podemos elegir el tamaño del pincel, miren, más chiquito, más grande, más chiquito. Yo lo voy a dejar en grande, elegimos un color, el que sea, para probar, a ver, este, ahí está. Hacemos clic sostenido, y vamos pintando. Esto es solo para la demostración, repito. Ah, y si se arrepienten, por ejemplo, de hacer esto, y quieren borrar, hacen clic aquí, miren, en esta flechita que dice deshacer. ¿Lo ven? Y para rehacer en esta otra flecha. Bueno, yo lo voy a deshacer. Bueno, supongamos que ese es el sticker que queremos, ¿sí? Recuerden que más adelante vamos a aprender a, cómo hacer stickers animados, en movimiento. Ahí está, pulsamos en listo, y lo enviamos. Recuerdan que estábamos en un chat con nosotros mismos, ¿no? Eso es para probar, para no mandarlo así nomás. Nos lo enviamos a nosotros mismos, cerramos aquí, y ahí tenemos el sticker, miren. Hacemos clic, y aquí va a aparecer. Después en el celular, se fijan ahí en el chat con ustedes mismos, y lo agregan a favoritos. ¿Sí? Bueno, una vez hecho esto, ya se lo pueden enviar a quienes ustedes quieran, a todos sus contactos, ¿ok? No olviden suscribirse, portense bien, cuídense mucho, y hasta la próxima. Chau.